Hey, ya? Si! Hey! Nosotros estamos en Liverpool chicos y ahí nosotras estamos en el Cabernet Puff y si ven un poco más Es exactamente donde tocaban ellos Ustedes deberían saber más amigos Si no lo saben son unos ignorantes Y bueno, eh Estamos haciendo la posta con la cámara Nos estamos sacando fotos Estamos felices, vamos a tener calabres en la cara Por todo así Y no puedo creer que en la gira no venimos de acá Allá están las cosas, ahí traidoras La batería, la batería Y cosas firmadas también Y ahora estamos haciendo la cola para sacarnos una foto con ese mono Traemos un poquito del muro Allá están los buenos, ahí el centro Partiendo porque están los nombres y están aquí Pero no vamos a cantar, no vamos a hacer Tadá 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 ¡Gracias!